¡Tacto por el enemigo! ¡Me han dado! ¡Pero es silencio! ¡Adiós! ¡Rapidación! ¡Tiene un granito en el otro de la franchería! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquíeto! ¡Ataque atero! ¡Aquíeto! ¡Una fuerza más! ¡Atención! ¡Aquíeto! 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 ¡Cuándo está que hace! ¡¿Qué tal no está que hace?! Jesús, la dosa está cogerando ¡Saipe! ¡Saipe, mueve! Hemos perdido un paso ¡Hemos perdido su estuca a todos!